Hola a todos, los colombianos que semanalmente nos ven a través de Mi Vivienda, este espacio periodístico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con temas de interés para todos ustedes, por eso los invitamos para que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos, hoy desde Maloca, centro interactivo, centro científico que enseña especialmente a los niños. Julieta. Darío, ¿qué tal? Rodeados de naturaleza, como nos gusta a nosotros aquí en Mi Vivienda y cargadísimos de noticias que llegan desde el departamento de Cesar, noticias para esos colombianos que quieren comprar vivienda en este 2012, por supuesto, ¿qué pasó durante la celebración del Día Mundial del Agua que se realizó en días pasados? En fin, cargadísimos de noticias. Iniciamos, vamos inmediatamente a los titulares. En el Paso Cesar, 780 familias recibieron títulos de propiedad de sus casas de manos de la Ministra de Vivienda. En Día Mundial del Agua, Gobierno Nacional anuncia 660 mil millones de pesos para sanear fuentes hídricas que garanticen agua de buena calidad para los colombianos. Conozca hoy en Mi Vivienda, las historias de vida. Una humilde usuaria del Fondo Nacional del Ahorro, con esfuerzo y decisión, logró conseguir su vivienda propia. Todas las noticias que tenemos aquí en Mi Vivienda son muy buenas, Darío, pero me gustan mucho las historias de vida, esos colombianos de escasos recursos que cada día la locomotora de vivienda está jalonando para salir de la pobreza. Hablo de 780 familias del departamento de Cesar, exactamente el municipio de El Paso, que recibieron de manos de la Ministra Beatriz Uribe el título de propiedad de sus viviendas. Así es, la ministra fue recibida con música como corresponde a la alegría, un pueblo festivo allí como la costa norte colombiana y la gente muy agradecida porque desde el 2007 hasta la fecha, el ministerio ha entregado cerca de 2.500 títulos para personas que ocupaban predios de manera ilegal. Veamos. Luego de más de dos horas por carretera desde Valledupar, Mi Vivienda llegó al municipio de El Paso, en el departamento del Cesar. Allí 780 familias esperaban a la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, para recibir el título de propiedad de sus predios, documento que por años añoraron. Por eso en toda una fiesta de danzas folclóricas se convirtió el evento. Esos bienes se han titulado porque el suelo era propiedad del Estado, bienes fiscales que gracias al apoyo de la Gobernación y de la Alcaldía de El Paso estamos entregándolos hoy. Cerca de 500 familias hacen parte de la Red Unidos, es decir, familias que han sido clasificadas como en extrema pobreza. Entonces estoy muy entusiasmada dando resultados a las promesas del presidente Juan Manuel Santos en el departamento del Cesar. Con las escrituras de sus inmuebles, las familias acceden inmediatamente a múltiples beneficios. Porque uno necesita hacer un préstamo y eso le ayuda. Y ya uno se siente uno con un poder de tener su propia casa, su propia vivienda. Y no solo reciben las ventajas que anota Doña Francia. También incrementan entre un 40 y un 50% el valor comercial de sus inmuebles. Y lo más importante, ya tienen un activo familiar y una herencia para sus hijos. Significa algún futuro para mis hijos. Me siento muy contenta. Del total de títulos entregados por la ministra de Vivienda, 304 corresponden a la cabecera municipal, 405 al corregimiento La Loma, 57 al corregimiento Potrerillos y 14 al corregimiento Cuatro Vientos. Tener la propiedad de una vivienda realmente le da una tranquilidad emocional a las familias y a las personas enorme. Yo he entregado títulos de propiedad a muchas familias e incluso a personas de la tercera edad que siempre me dicen qué felicidad, ministra, que si yo falto en unos años le puedo dejar esta vivienda con sus títulos en firme a mis hijos y a mis nietos. Fue tanta la alegría de los beneficiarios que algunos se quedaron hasta mudos. Bueno, ahorita no tengo palabras para decirlo, pero sí sé que hay muchas posibilidades que tiene uno con ese título. Estoy muy contenta con verla aquí, yo siempre la veo por la televisión. Desde el 2007 se han entregado 2.422 títulos de propiedad en el municipio de El Paso, por valor superior a los 242 millones de pesos. Este programa seguirá su marcha por otras regiones del país para garantizar la participación de todos los entes territoriales en desarrollo del derecho constitucional de acceder a una vivienda digna. Y seguimos en el departamento del Cesar, donde se construirán 25.000 viviendas, 10.000 en Valledupar y 15.000 en todo el departamento, Julieta. Así es, estas cifras se conocieron luego de una reunión que sostuvo nuestra ministra Beatriz Uribe Botero con el alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás, y con el gobernador del departamento, Luis Alberto Monsalvo. Por supuesto, el compromiso del Gobierno Nacional de apoyar las metas en materia de vivienda de estos mandatarios. En su visita a la región, la ministra Beatriz Uribe se reunió con el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalve, y con el alcalde de Valledupar, Freddy Socarrás. Allí se concretó que del millón de viviendas que se iniciarán en el país, en el gobierno del presidente Santos, 25.000 serán para el departamento del Cesar. Estos son 10.050 en Valledupar y el resto en el resto del departamento. En diferentes modalidades, construcción en sitio propio, mejoramiento integral de barrios, mejoramiento de vivienda y reubicación. Y allí, por supuesto, tiene gran importancia para el Gobierno Nacional las familias en situación de desplazamiento. El señor gobernador y el señor alcalde nos han presentado unos programas muy completos en esa materia que serán radicados en próximos días para el estudio del Ministerio de Vivienda. El gobernador manifestó su interés en concretar lo antes posible los proyectos para que con las 25.000 viviendas se les dé una solución definitiva a muchas familias vulnerables que hay en el departamento. Nos llena de mucha alegría saber que tenemos unas metas y que hay un ministerio totalmente dispuesto a ayudarnos a concretarlas. Y son esas 25.000 soluciones para todo el departamento, de las cuales 10.000 quedarán construidas en el municipio de Valledupar, que es la capital del departamento. Los operadores de los proyectos de vivienda financiar con recursos de la Nación deberán ser seleccionados con el máximo rigor para evitar que se sigan presentando incumplimientos. El mensaje a los alcaldes es que nos den una mano y nos ayuden. Nosotros no podemos sancionar y castigar a las familias pobres. Puede no ser responsabilidad de ellos, sino de mandatarios anteriores, pero que nos ayuden para que se les responda a las familias con lo que a las familias les corresponde en pleno derecho. Es decir, que tengan una vivienda digna que ya fue financiada por el Estado. Frente al tema de agua potable y saneamiento básico, se concretó el apoyo del Gobierno Nacional para aprovechar que en Valledupar se creará un sistema masivo de transporte que requerirá abrir calles para optimizar las redes de alcantarillado. El Ministerio de Vivienda hará todos los esfuerzos para que en el marco del nuevo Sistema Nacional de Regalías y ojalá podamos poner recursos propios del Gobierno Nacional, para lo cual tenemos voluntad, se pueda marcar una diferencia en la historia de la ciudad con un sistema optimizado de agua potable y saneamiento básico. Para las obras de alcantarillado y una planta de tratamiento en Valledupar se requerirá una inversión superior a los 100 mil millones de pesos. El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua y por supuesto nuestro Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se unió a esta importante fecha. Esto fue en Maloca frente a un público muy exigente, los niños. Allí se anunció que este ministerio invertirá por lo menos 660 mil millones de pesos para la conservación de nuestras fuentes hídricas. Veamos. Los más pequeños fueron los encargados de dar ejemplo en el Día del Agua. Ellos, junto con el viceministro de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Iván Mustafa Durán, pusieron sus huellas en un acto de compromiso con el cuidado y protección del preciado líquido. Nuestro compañero Darío González, como un buen reporterito, les preguntó a los niños sobre esta importante celebración. ¿Qué hay que hacer con el agua? ¿Hay que cuidarla o no? Sí. ¿Hay que cuidar el agua? Porque se gasta. Hola, niños. Las evitas agujas en el agua de Colombia. ¿Tu nombre? María Julieta Mechán. ¿María Julieta qué? María Julieta Mechán. ¿Ottawa? Utado. ¿Otálora? Utado. Ah, Hurtado. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué opinas tú del Día Mundial del Agua? Que es muy importante porque plantan las personas que debemos cuidar el agua y no desperdiciarla. Voy a enseñarle a mis papitos a usar el agua. El acto simbólico con los niños también sirvió de escenario para que el Ministerio de Vivienda anunciara una inversión superior a los 660 millones de pesos para proteger las fuentes hídricas. De esos, 459 mil millones se destinarán para la protección y descontaminación de cuencas en 21 departamentos, otros 10 mil millones de pesos para tratamientos de aguas residuales en el país y más de 191 mil millones de pesos para el saneamiento del río Bogotá. Es una de las cuencas que más contaminamos en el uso diario. Tenemos alrededor de 160 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos que aprobamos para la primera etapa de descontaminación y 70 mil millones de pesos adicionales que este año vamos a realizar para apoyar la descontaminación del río Bogotá. Las inversiones para descontaminar cuencas hacen parte del programa del gobierno Agua para la Prosperidad. Con los nuevos recursos se abordarán casos en varias regiones. Otras fuentes hídricas como de las que más se contaminan y de las que más requieren en este momento de descontaminación está la de Boyacá, la del Chicamocha. De allá se alimentan casi alrededor de tres municipios en donde todos los cultivos de papa hoy requieren recibir agua limpia. Ese es uno de sus propósitos. Igual está la de Bello y la de otros departamentos adicionales que requieren ese apoyo. En lo que va corrido de este gobierno se han aprobado 648 proyectos de acueducto y alcantarillado por 1,8 billones de pesos que benefician a más de 2 millones de personas. Sin el agua no hay vida, sin el agua no hay desarrollo. Continuamos en Mi Vivienda y a propósito de la semana y del Día Mundial del Agua, pues tenemos contacto con el viceministro Iván Mustafá para que nos cuente algunos detalles importantes y unos consejos para los colombianos. Así es, Darío. Viceministro, bienvenido a Mi Vivienda. Y bueno, ¿cuál es esa reflexión que podemos hacer para que los colombianos hagamos un uso eficiente del agua? Consejos prácticos, viceministro. Reti Darío, precisamente esta semana estuvimos celebrando el Día del Agua y muchas son las cosas que podemos hacer desde la casa para poder entrar a ahorrar y a usar de manera eficiente el recurso hídrico. Porque básicamente nosotros somos los responsables del uso de esa agua. Un ejemplo de ello puede ser en la ducha. Nada más dejando la ducha abierta, un minuto son alrededor de 25 litros de agua que se gastan. Si nosotros duramos 10 minutos bañándonos y no cerramos la llave mientras nos enjabonamos, son alrededor de 250 litros de agua que estamos gastando de agua que la gente requiere para tomar, de agua que se requiere para cocinar, de agua que se requiere para vivir. Luego, entonces uno de los llamados es hacer ese uso eficiente. Viceministro, otra pregunta. Queremos mirar qué hace específicamente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su componente de agua para preservar este importante recurso. ¿Cuál es el trabajo del Ministerio? Darío y Julieta, básicamente la responsabilidad nuestra son dos. Uno, garantizar el abastecimiento de agua para todos los ciudadanos de Colombia. Y segundo, la descontaminación de ese uso de esa agua para que la abiertamos limpia los ríos. Esas son las dos responsabilidades que tenemos dentro del Ministerio de Agua. Viceministro Iván Mustafá, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mi Vivienda. Y Darío, cambiamos de tema, seguimos hablando de esos colombianos que se unen cada día a la cultura del ahorro en el Fondo Nacional del Ahorro y que gracias a esa cultura hoy tienen casa propia. En efecto, tenemos una crónica bellísima donde vamos a mirar a Javiera Duque, una persona común y corriente, una mujer esforzada y valiente como muchas colombianas que ahorró. Ella trabaja en una marquetería, ahorró en el Fondo Nacional del Ahorro y ha recogido ya una cosecha para poder comprar su casa propia. Veamos. Nosotros trabajamos de empleadas. Hacemos espejos, parqueses, encauchos, madera, marquetería, diplomas. Mi familia las compone mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi sobrino. El Fondo del Ahorro lo conocí por medio de que daban en la televisión propagandas. Porque es el único fondo donde podré transformar mis asantías en casa propia y educación. Fondo Nacional del Ahorro, construyendo sociedad. Entonces yo fui a hablar allá en el fondo que cómo hacía para tener el crédito para poder ahorrar para mi vivienda. Y debido a eso entonces me dieron que cuánto podía ahorrar, si 80, si 100. Entonces yo les dije que 80. Entonces eso y ahí comencé a ahorrar y ahorré un año. Ya después me llamaron y entonces ya después de que me llamaron fue que me hicieron los papeles para el crédito. Sí señora, ya la compré en Betania, una casalote, me valió 34 millones. El Fondo del Ahorro es una gran garantía para uno tener vivienda. Lo importante es ser uno cumplido, pagar las cotas. La vivienda propia es lo mejor porque no le están golpeando la puerta a uno para sacarlo si se aburren de uno. Yo los invito que ahorren, que sean puntuales en las cotas y que ahorren porque es una gran garantía para uno tener su vivienda propia. Pues pienso vivir con mi familia, sigo viviendo con mi familia y primeramente con Dios en el corazón que es el que le ayuda en todo a uno. Los invitamos a visitar nuestro portal web www.minvivienda.gov.co Allí pueden encontrar la información, cartillas, videos, todas las ayudas que ustedes necesiten en los temas de vivienda, agua potable, saneamiento y desarrollo territorial, Julieta. Así es Darío, y para los que visitan nuestra página web y les gusta de mala fotografía, en la parte inferior de las pantallas pueden encontrar las galerías fotográficas de todas las visitas que hace la ministra Beatriz Uribe Botero con la locomotora de vivienda, llevando por supuesto alegría a todos los colombianos. En mi vivienda llega la hora del bloque informativo. En los últimos 12 meses, a enero de 2012, se expidieron en el país 199.207 licencias para construir igual número de viviendas, cifra que representa un incremento anual del 24% frente al acumulado anual a enero de 2011. Del total de unidades licenciadas, 49.341 son casas y 149.866 son apartamentos, según lo reveló el DANE en el último reporte de licencias. El número de viviendas de interés social aprobadas experimentó un crecimiento del 18.3%, con un total de 85.795 soluciones habitacionales, de las cuales más de 25.000 son casas y más de 60.000 son apartamentos. Con una inversión de 25.000 millones de pesos, los habitantes de Carmen de Bolívar tendrían acceso a agua potable a finales de 2012. El compromiso del Gobierno Nacional es cumplirles a más de 57.000 habitantes de este municipio con un acueducto que les permita contar con agua potable las 24 horas del día. Con los recursos que se encuentran en ejecución por 14.000 millones de pesos financiados a través del Fondo Nacional de Regalías, se construirán dos pozos profundos y las líneas de impulsión y conducción, con lo cual se busca mejorar y reforzar la capacidad para el abastecimiento del líquido. Adicionalmente, la Gobernación de Bolívar aportará 2.000 millones de pesos para complementar estas obras y garantizar el abastecimiento al 100% de la población en diciembre de este año. Del 12 al 15 de abril, el Fondo Nacional del Ahorro realizará la Jornada de la Ciudad de la Prosperidad en Cúcuta, la cual busca ofrecer en un solo lugar la oferta de los servicios del Fondo Nacional del Ahorro, de constructoras y de otras empresas relacionadas con el sector de vivienda, para que más nortes santandereanos puedan ser propietarios en este 2012. El evento se llevará a cabo en el Centro Comercial Unicentro de Cúcuta. Se espera que más de 50.000 personas visiten este certamen. La locomotora de vivienda sigue recorriendo todo el país, capacitando a los nuevos alcaldes y gobernadores en la política de vivienda del presidente Juan Manuel Santos y esa meta de iniciar la construcción de un millón de viviendas en Colombia. En efecto, la ministra lo ha dicho en todos los escenarios. Ellos son los principales socios en las regiones para que estas metas de vivienda y de agua se cumplan. Por eso la oferta institucional llega a todos los rincones del país. Veamos. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mantiene un contacto directo con los gobernadores y alcaldes a través de diferentes herramientas de comunicación. Entre las más importantes están las jornadas departamentales de capacitación, en donde se socializan los programas y proyectos del Ministerio, a los alcaldes, jefes de planeación y equipos de vivienda, quienes se informan de cómo acceder a los recursos de vivienda urbana del Gobierno Nacional para beneficiar a la población más vulnerable de Colombia. Hemos tenido muy buena asistencia a nivel país. Llevamos un poco más de 1.500 personas que han asistido a todos estos talleres, entre jefes de planeación, encargados de los temas de vivienda, alcaldes. Ha sido muy buena. Se han generado posteriormente unas mesas de trabajo muy específicas ya con los municipios. En los talleres los asistentes reciben material de ayuda para iniciar la presentación de los proyectos de vivienda. En los talleres nosotros entregamos, además de todo, es un documento de oferta institucional, entregamos los cuadros con los proyectos que están en ejecución o los proyectos identificados. Frente a este acercamiento a las regiones, los líderes y asesores en vivienda manifiestan su importancia. Es importante porque nos da, digamos, que la política del Gobierno, que a veces no se utiliza en su manera total. Entonces, nos parece que es importante que todos conozcamos cuáles son las políticas del Gobierno. Es muy importante, de razón de que, teniendo toda la información, ya nosotros como municipio, como representantes de nuestras comunidades, podemos ya empezar a formular los respectivos proyectos con el ánimo de beneficiar a comunidades que realmente lo requieren, comunidades que han sido afectadas por la ola invernal, personas que se encuentran en calidad de desplazamiento. Es importante porque todos los nuevos mandatarios que llegan, tanto a nivel municipal como departamental, es importante que conozcan todas las normas. Otro de los mecanismos de interacción son las giras regionales que ha venido haciendo la ministra Beatriz Uribe Botero para conocer de cerca las nuevas propuestas en materia habitacional que plantean en sus programas de Gobierno los nuevos mandatarios. En www.minvivienda.gov.co se pueden consultar las cartillas de oferta y gestión institucional del Ministerio para atención especial a las administraciones departamentales y municipales. El Ministerio dispuso también el correo electrónico territoriales arroba minambiente.gov.co en donde se podrán solucionar las inquietudes de los alcaldes. En YouTube también se encuentran videos y notas que ilustran el paso a paso para que en su municipio y departamento la vivienda digna sea una prioridad en la gestión de gobierno. Y como siempre cerramos Mi Vivienda con consejos prácticos. Hoy particularmente para aquellos colombianos que ya compraron su casa y están listos a mudarse, a irse a vivir allí a ese sueño hecho realidad, Julieta. Así es, consejos prácticos que nos preparó nuestra periodista Joana Cabrera. Aquí está en Mi Vivienda. Instalarse en un nuevo hogar parece tarea sencilla, pero lo cierto es que requiere de mucha organización para evitar inconvenientes a la hora del trasteo. Siga estas recomendaciones para que su mudanza sea todo un éxito. Elija un buen transporte. Si tiene pocos muebles puede llevar en su auto familiar los enseres y cajas. Si requiere contratar el transporte, trate de buscar a alguien que le recomiende una empresa o persona seria. Organizamos muy bien nuestras pertenencias, sabemos qué vamos a llevar, qué vamos a dejar, cuántas cajas tenemos, etcétera, etcétera. Vamos a poder elegir el mejor transporte adecuado a las necesidades. Lleve sólo lo necesario. Este es el mejor momento para regalar o deshacerse de las cosas que no usa o están en mal estado. Digamos que es una muy buena oportunidad para hacer como una limpieza del hogar y identificar qué son las cosas que realmente necesitamos y cuáles son las que no. Nosotros acostumbramos algunas veces a acumular y acumular cosas que no necesariamente son requeridas en el hogar. Empaque con cuidado. Los artículos que puedan romperse, envuélvalos cuidadosamente en plástico de burbujas, papel periódico o papel de revistas viejas. Las cajas que contengan estas cosas deben llevar la indicación de frágil en el exterior. Las mamás siempre son muy precavidas a la hora de envolver en plástico, en papel, la vajilla, los floreros, todo este tipo de cosas nos va a ayudar a que no nos gastemos plata innecesariamente. Pregunte a la empresa de mudanza si le darán las cajas. De no ser así, puede conseguirlas en supermercados o en su oficina o en sitios especializados de reciclaje. Por lo menos una semana antes para poder garantizar eso, que todo esté en orden, que sepamos qué son los libros, cuáles son las cosas de los niños, de los padres y la persona o las personas que nos vayan a ayudar en el proceso de mudanza, pues puedan facilitarnos y agilizarnos no solamente en la llevada de las cosas, sino una vez estén allá acomodando todo, va a ser mucho más sencillo si ya sabemos exactamente qué llevamos en qué lugar. Tenga claro el número de cajas que sube al camión y que debe recibir en el lugar de destino. Evite transportar cosas pequeñas en cajas abiertas, pueden caerse y refundirse con facilidad. Recuerde que por más buena que sea la empresa de mudanzas, nadie cuidará sus cosas como usted mismo, de manera que organice las cosas lo mejor posible y supervise todo con mucho cuidado. Hemos llegado al final, gracias por acompañarnos. Seguiremos trabajando durante toda la semana para estar en contacto con todos los colombianos que les interese los temas que se generan desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Redes sociales, Julieta. Así es, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter, la cuenta de la ministra, arroba Beatriz Rayalpiz Uribe, la cuenta de nuestro ministerio, arroba MinVivienda. Y por supuesto, martes 8.30 de la mañana a 9, originando desde Bogotá, emisoras del Ejército Nacional, nuestro programa Mi Vivienda en radio. Tendremos un invitado del Fondo Nacional del Ahorro. Nos puede sintonizar en Bogotá 93.4 FM, originando para todo el país, martes 8.39 en la locomotora de vivienda. Y hablaremos del Fondo Nacional del Ahorro en directo, con invitados resolviendo inquietudes para todos los colombianos. Julieta, chao. Chao Darío, chao a todos. Chao Darío, chao. Chao Darío, chao. Chao Darío, chao. Chao Darío, chao Darío, chao. ¡Gracias!